Música Casa del Donante de Talca obtiene autorización para obtener plaquetas. Incendio registrado en Palmilla generó pérdidas millonarias para pequeños agricultores. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva revisión de noticias a través de las pantallas de Canal 30 Multicom. Comenzamos justamente con un hecho negativo registrado a eso del mediodía en nuestra comuna. Y es que un incendio de grandes proporciones consumió por completa la producción de todo un año de una familia destinada al secado de ají. Un incendio de proporciones se registró a eso del mediodía camino a Palmilla. En una casona antigua destinada al secado de ají. El rápido avance de las llamas hizo que se perdiera la producción que se almacenaba para esta temporada de ventas. Generando pérdidas importantes a un pequeño agricultor del sector. Esto es una casa antigua que se ocupaba ahora como bodega. Como bodega y secadora. Secadora de ají. Bueno, lamentable incendio, el cual ya trabajan acá dos unidades del cuerpo de bomberos de Linares. Sí, por eso ya está, se terminó de apagarlo. Pero las pérdidas son... ¿Son millonarias? Claro. ¿Aproximadamente cuánto el porcentaje? Cinco o seis millones. Cinco o seis millones. O sea, varios kilos de ají en... Sí, había varios kilos de cada llena la salanta. No sabría decir la cantidad, pero llena. Eso era alrededor de 1.500. 1.500 kilos, aproximadamente. Palmilla es reconocida nacionalmente por su producción de ají cacho de cabra. El que se vende en capi, ahumado, molido o en salsa. Siendo el sustento de familias pequeñas y agricultores que hoy ven su trabajo perdido. Un proceso muy largo el ají. Son seis meses fáciles. Y a lo mejor más. De siempre estar... Del almácego, se empieza del almácego. Desde la planta, la rica, la... O sea, un proceso largo donde usted obviamente invierte en dinero para llegar a este secado y posteriormente a la venta, pero... Y para no recibir nada. Para nada. Para nada. Bueno, esperad, pues. Que pueda llegar una ayuda y poder salir adelante. Va a costar, obviamente, pero... Eso es lo importante. No hay víctimas tampoco. No, eso es lo más importante. No hay nada... Ni una vida que haya pasado algo grave, ¿no? Ya nos recuperaremos. Hasta el lugar llegaron distintas compañías de bomberos para poder controlar el avance de las llamas. Pero dada la rapidez del fuego, el trabajo fue infructuoso. Sobre lo realizado y las consecuencias del siniestro, se refirió el capitán de la cuarta compañía, Diego Chacón. Fuimos alertados por una alarma interna 10-01 en el kilómetro 17 aproximadamente, camino a Palmilla. A la llegada del primer oficial en el lugar decretó la primera alarma de incendio a lo largo de la magnitud y la distancia que tenemos de Linares acá. Y ya teníamos en fase libre de combustión lo que es una bodega de secado de ají. Hasta el momento la emergencia se encuentra contenida, aún no controlada. Estábamos trabajando con cuatro unidades en el lugar. No tenemos personas lesionadas ni bomberos lesionados no hay. La pérdida, evaluada por sobre los 7 millones de pesos, es un duro golpe para la economía de pequeña escala de estos agricultores. Ante esto, el capitán Chacón hizo un llamado al cuidado y responsabilidad ante la lejanía de estos sectores con respecto a las compañías para dar aviso de inmediato ante la presencia de humo o llamas. El llamado debe ser oportuno, ya que acortamos los tiempos de respuesta como bomberos y llamar también a la ciudadanía a mantener precaución cuando pasen los vehículos de emergencia por las vías. En otras informaciones, la casa del donante de Talca recibió la autorización necesaria para poder obtener las plaquetas. Esto irá en beneficio de miles de personas, no solo de la región del Maule. La casa del donante de sangre Maule se encuentra en la etapa de comenzar a realizar un nuevo procedimiento clínico con el fin de efectuar la técnica de la aféresis, la cual permite separar y obtener las plaquetas de la sangre de un donante, esto tras recibir la autorización correspondiente por parte del Servicio de Salud del Maule. En el hospital de Talca prontamente se va a empezar a hacer trasplante de médula ósea y este trasplante requiere de plaquetas obtenidas por este proceso. Entonces era de suma importancia de que la casa del donante ampliara su cartera de servicio para poder brindar este componente sanguíneo que va a ser necesario para luego estos trasplantes. Con la donación de sangre que se efectúa a la fecha también se obtienen plaquetas, pero en un porcentaje menor a que si se realizara con el procedimiento de aféresis. Por normativa, el procedimiento se llevará a cabo solo en dependencias de la casa del donante de sangre Maule, por lo que se buscará motivar a ser donantes de plaquetas por aféresis dentro del mismo registro de donantes altruistas, quienes periódicamente efectúan este aporte. El proceso de donar sangre más o menos dura media hora desde que llega la persona hasta que se va. El proceso de la plaquetas por aféresis va a involucrar al menos dos horas. Algo fundamental es que esta persona que quiere ser donante o someterse a este procedimiento debe haber donado sangre anteriormente, ya que haya vivido la experiencia de donar sangre, que nosotros ya tengamos en conocimiento cómo la persona reacciona ante una donación de sangre, tenemos su historial serológico y él ya sabe a qué va a venir. Cuando una persona necesitaba un trasplante médula ósea, era necesario trasladarlo a un establecimiento fuera de la región que pudiera entregarle todas las prestaciones, ya sea el Hospital del Salvador o el Calvo Maquina, dependiendo si era un adulto o un niño, donde había que coordinar muy bien los tiempos con los equipos médicos correspondientes. Ahora esto podrá realizarse en la región y con mayor eficiencia. De esta manera vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche. Usted sigue en nuestra compañía. El programa Elige Vivir Sano El programa Elige Vivir Sano contempla una serie de actividades como por ejemplo la incorporación, digo, de una dieta equilibrada basada en las frutas y verduras de estación, además de la actividad física regular. Pasemos a revisar entonces cuáles son los detalles para esta nueva versión del programa. Él es Luis Morales, tiene 71 años, vive en el barrio norte de Talca y desde hace un tiempo ha sido parte de un programa de intervención social integral. Ha recibido apoyo psicológico, social, kinésico y hasta modificaciones en su hogar con el objeto de mejorar su calidad de vida tras haber sufrido un accidente vascular. Me han ayudado bastante, han sido muy buenas personas las que nos tocaron para la atención. Me han ayudado psicológicamente y también con la rehabilitación de que yo tuve un accidente vascular, ¿no es cierto? Entonces me han ido recuperando haciendo gimnasia. Este apoyo ha sido posible por el compromiso de la Fundación Innova Social que presentó su proyecto al Fondo para Vivir Mejor 2021 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, iniciativa que le ha permitido ejecutarlo en 30 hogares de la capital regional. Hacer una intervención multidisciplinaria, ¿cierto? Con personas mayores desde el punto de vista social, kinesiológico y psicológico, ¿ya? Y además, bueno, como les comentaba, también existe una iniciativa financiera que está en directa relación con subsanar alguna necesidad o problemática que se detecte durante el proceso de intervención con las personas mayores. Es tiempo de continuar apoyando y es por ello que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia invita a las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro a postular proyectos comprometidos con el bienestar de las personas para la superación de la pobreza o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Ha destinado 1.020 millones de pesos para financiar las iniciativas, de los cuales 820 millones serán de la línea de acción social y 200 para la línea de evaluación de experiencia. Son dos cosas las que se pueden hacer. Intervenciones directas con las familias o las personas. Y hay una diversidad de acciones que se pueden contemplar, como por ejemplo lo vimos hoy día con Don Luis acá en el sector de Cancha Rayada. Intervenciones que fueron de carácter integral desde el punto de vista médico, se las acompañó con kinesiólogos, apoyo social, pero también con la compra, por ejemplo, de bienes directos, como por ejemplo una estufa y también reparaciones del domicilio. El plazo para ser parte de este fondo concursable es hasta el 15 de junio y los proyectos podrán durar entre 6 a 12 meses. En otras informaciones, especialistas están dando una serie de recomendaciones para poder subir el estado de ánimo durante estos días, donde las horas luz son menos en comparación con la primavera y verano. Podríamos estar enfrentando algunos cuadros que incluso llevarían a la depresión. El invierno, el frío y la escasa luz solar generan en muchas personas sensación de desánimo, disminuyendo su bienestar. Por ello, un grupo de especialistas de la Universidad de Talca entregaron recomendaciones para evitar estos cuadros que pueden llegar hasta una depresión estacional. Nadia Ramos, especialista en psicología, comentó que existen algunos estudios que demuestran que el ánimo decae en los días que hay más oscuridad. Sí, algunos estudios muestran que efectivamente el ánimo decae en los días en que hay más oscuridad. Esto quiere decir que la luz también tiene una influencia positiva en nuestro estado de ánimo. Bueno, en estos días, por cierto, en que hace más frío, oscurece más temprano, hay que buscar también actividades que nos puedan ayudar a estar más activos. Por cierto, el poder salir, hacer alguna actividad, no actividad intensa, pero al menos salir a caminar, adaptarnos también a esta nueva temporada, ayuda a que vayamos manejando mejor también nuestro estado de ánimo. Según la psicóloga, también es recomendable aprovechar los momentos para generar actividad social y que sean de día. La actividad física es un aliado durante estos días grises para mejorar el ánimo, recomendó. La académica advirtió que el objetivo final es evitar bajones estacionales, pero que hay que diferenciar entre decaimiento y un estado más complejo. Norman Rosenthal se refirió a este fenómeno y lo bautizó con el nombre de Trastorno Afectivo Emocional, describiéndolo profundamente en su libro Winter Plus en 1998. Con el paso de los años, se ha logrado concluir que el Trastorno Afectivo Estacional es un tipo de depresión relacionado con los cambios de estación. Comienza y finaliza aproximadamente en la misma época del año, durante los meses que forman parte de estas estaciones y quienes sufren de depresión por lo general no tienen ganas de salir. Se sienten especialmente melancólicos y le cuesta disfrutar de la naturaleza. También el poder hacer actividades a lo mejor distintas al interior del lugar y en esto ser creativos, incluir a la familia para poder y tener espacios de encuentro en que podamos, no sé, jugar juegos de mesa, hacer lecturas grupales o ver una película en conjunto también nos puede ayudar en el fondo a que pase más rápido este proceso de oscuridad. Y por cierto, el que aprovechemos los momentos en que hay luz, ¿no? Y salgamos y podamos contactarnos y visitar también a las personas que nos hacen bien, ¿no? Para ayudarnos a mantener y mejorar nuestro estado de ánimo. Como las otras formas de depresión, esta ocurre con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Las personas que viven en lugares con largas noches de invierno están en mayor riesgo de sufrir este trastorno. En algunos casos, el trastorno afectivo estacional causa depresión en la primavera y el verano, pero la mayoría de los casos corresponde a las estaciones más frías y oscuras. Sí, se han detectado, por ejemplo, depresiones que son más estacionales, que están precisamente asociadas a estos cambios de luz y que las personas, en la medida que pueden reconocer estos procesos, pueden tomar acciones en el fondo para no sentirse tan mal. Pero también es cierto que, dado que nuestro estado de ánimo también tiene esta influencia de la luz, entender que es un proceso normal, no es que también estemos enfermos por sentirnos a veces un poco más decaídos. Si estamos más decaídos, nada, hacernos caso y, por tanto, a lo mejor quedarse un poquito más en la cama si se puede disfrutar también de ese momento, porque en esta época sí tenemos esta tendencia, entonces, a sentir a lo mejor un poco más de decaimiento, ¿no? Pero es normal. Si usted es de las personas que siente que su ánimo cambia durante los meses de otoño e invierno, ya sabe la causa. Suma alimentos que contribuyan más energía en su dieta, realice actividad física y manténgase en lugares bien iluminados. Claro, si esto no ayuda, no dude en consultar a un especialista. Tenga mucho cuidado, entonces, durante estos meses, sobre todo con aquellas personas que son más fotosensibles, por llamarlo de alguna manera. Ante cualquier persistencia de los síntomas, no dude en consultar ante un especialista. Vamos a hacer ahora la segunda pausa comercial y ya regresamos. Para mejorar su atención, Multicomable y TV Cable Longcomilla han incorporado su nuevo número para el call center. Ahora podrás llamar desde celulares y teléfonos fijos, marcando al 600-500-3030, donde le aclararán todas sus dudas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya lo sabe, haga abuso de este call center, no se arrepentirá. Asesoría directa por profesionales durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En otras materias, el gobierno regional solicitará apoyo excepcional para poder establecer una serie de albergues y esto da respuesta, entonces, a las necesidades de las personas en situación de calle. La gobernadora regional del Mable, Cristina Bravo, se reunió con el delegado presidencial, Humberto Aquebeque, y con el Consejo Regional, para informarles que solicitará a la dirección de presupuestos la autorización para trabajar en proyectos de albergues y rutas que entreguen café y comida a las personas en situación de calle en la región. Nos urge habilitar los albergues que sean necesarios. Ustedes saben que desde el gobierno regional nosotros estamos disponibles a facilitar los recursos, pero nosotros financiamos proyectos y hace tiempo que ya hemos estado diciendo estamos disponibles para financiar proyectos, para ayudar a la gente que está en situación de calle, no solamente para brindarle un techo, sino que además para generar oportunidades y que se vuelvan a reinsertar. La autoridad explicó que es urgente habilitar los albergues que sean necesarios en todas las comunas si eso es lo que se requiere. Agregó que desde el gobierno regional están disponibles para facilitar los recursos, pero tienen que estar asociados a proyectos, iniciativas que han solicitado hace bastante tiempo sin tener resultados, para ayudar así a la gente que está en situación de calle, pero no solamente para brindar un techo, sino que para generar oportunidades, trabajar en la reinserción al mundo laboral y también social. Y que esto no solamente no han producido problemas con accidentes de tránsito en la vía que une San Javier-Constitución, sino que además tenemos problemas con la CGE, tenemos problemas de agua que se han acentuado con las bajas temperaturas, pero lo más importante es que estamos trabajando en conjunto porque no queremos perder más vidas producto de estas heladas que están cayendo en la región del Mau. Se informó que desde el gobierno central se estaría liberando recursos para que se haga una licitación directa y así poder tener albergues lo antes posible. Mientras, algunos alcaldes han ofrecido infraestructura para la instalación de los albergues, pero se requiere de inversión para su implementación. Está trabajando ya para la adecuación de los procesos que nos permitan ejecutar ese presupuesto de 800 millones a partir de esta semana. Es algo que vamos a comunicar durante estos días, principalmente lo va a comunicar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Desde la administración anterior se dejó establecido la habilitación de tres albergues en Talca, Curico y Lidares. Sin embargo, la actual administración está trabajando para aumentarlo a dos en total, además de un aumento presupuestario de 800 millones de pesos para este año. Es minuto de revisar lo sucedido en el resto de la región a través de la siguiente síntesis informativa. El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jaime Naranjo, hizo un llamado al gobierno para que entregue un bono invierno a las familias más vulnerables a raíz de la delicada situación económica y social que está viviendo el país. El gobierno no debiera descartar la ayuda directa, ya que la situación económica y social de muchas familias sigue siendo extraordinariamente delicada, de tal manera que yo llamaría al gobierno a pensar en un bono invierno para ir en ayuda de los sectores más vulnerables, afirmó Naranjo. Hasta el 12 de junio se desarrollará en Salta, Argentina, el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa en las categorías U11 y U13, que tendrá representantes chilenos y maulinos. Tres exponentes de la zona serán parte de la convocatoria, donde los objetivos son en grande. Trinidad Barrios Olivares de San Javier en U11 y Maximiliano Cáceres Reyes de Curicó en U13 defenderán a Chile en esta conferencia, que tendrá como entrenador a Ángelo Durán, también de la zona, como otro de los embajadores del Maule. En horas de la mañana, mientras carabineros de la tenencia de carreteras de Linares efectuaba patrullaje de seguridad preventivo por el sector y tras fiscalizar un vehículo marca Nissan B16 que se trasladaba por la ruta 5 Sur, precisamente en el cruce de la isla, detectó que el automóvil mantenía en cargo vigente por robo desde la ciudad de Talca desde el domingo recién pasado. Además, el hombre que conducía el vehículo de iniciales JACE de 40 años mantenía otras órdenes vigentes por diferentes delitos, entre ellos usurpación de identidad y receptación de vehículo. El antisocial fue detenido junto a una mujer de iniciales MRMC de 30 años. Por instrucción del fiscal de turno, ambos fueron trasladados a la unidad policial y durante la jornada de hoy fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Linares para ser sometidos a la audiencia de control de detención respectiva. David Salgado Morales, uno de los actuales concejales de la comuna de Máfil en la región de Los Ríos, enfrentará un juicio por el delito de apropiación indebida. Esto luego de que la fiscalía de Talca comenzara una investigación en su contra por quedarse presuntamente con más de 6 millones de pesos correspondientes a lo recaudado por los padres y apoderados del Colegio Andes de la capital maulina entre los años 2011 y 2013 cuando fue tesorero del Centro General de Apoderados. De esta manera llegamos al cierre de nuestro noticiario. Usted no se mueva de la compañía de Canal 30 Multicom. A continuación viene Ricardo Jara con Multideporte, entrevistados de primer nivel que van a estar analizando toda la escena deportiva en la región del Maule. Ustedes y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a las 14 horas. ¡Que descanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!